Y es verdad que tú piloneas. Sí, papi, yo piloneo. Pues entonces. pilonea, 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 dale, mami, pilonea, yo pilonea, 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 dale, mami, pilonea. Tú eres pachana, tú eres pachana, tú estás la batea. Tú eres pachana, tú estás la batea. ¿Cómo piloneas? No, no, no. A mí me encanta como piloneas, nea, nea, A ella le gusta la moda europea, se sube a la parte y luego se voltea. Te gustan los dineros, dejen en la su puerta y dejen donde sea. Que te lo hagan en la cocina, en la puerta, en la mesa y también en la azotea. Ya tú sabes que lo crees, hace tiempo que yo te llegué. Desde que tú andas buscando tu puerto, por eso yo no tuve. Pilonea, 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 dale mami, pilonea. Pilonea, 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 dale mami, pilonea. Tú eres bacana, papá, la batea. 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 Pilonea, pilonea, pilonea. Pilonea, pilonea. Pilonea, pilonea, pilonea. Tú eres bacana, papá, la batea. Tú eres bacana, papá, la batea. Tú eres linda, tú no eres fea. Si lo digo, pa' que me quiera. A mí me gusta como tongonea. Las caderas, las remenea. Si te monta, nunca te apea. Mujería, si el libro la caprea. Y musee, para el mar. Y musee famous. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!